¡Atención! ¡He avistado un LAV de Vigo, cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡No pierdan la concentración! ¡Vamos! ¡Atención! ¡El LAV enemigo está en nuestra zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Acabamos de perder el objetivo! ¡Estoy esperando! ¡Atención! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Aten ¡No hay enemigas, están trabajando aquí! ¡Soy médico! ¡Sigan izantes! ¡Vean, el objetivo ha leído! ¡Queremos un bastido que ganar! El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. ¡Joder! ¡No pasa enemigas! ¡Eh! ¡Modotequín! ¡Aquí está! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Repito! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡A un lado! ¡Voy a disparar! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Voy a eliminarlo! ¡Munición! ¡Munición! ¡Recoge tu munición, tío! ¡Gracias, docio! ¡Gracias, soldado! ¡Otro! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a atacar! ¡Avámosle! ¡Vamos a atacar! ¡Agámosle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los largamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Objetivo neutralizado! ¡Cambio! ¡Aquí tienes botiquín! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! Atención, soldado anti-tanque hostil avistado en vuestra zona. 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 ¿Puedo ayudarte? Soy médico. ¡Ey! ¡Aquí es alto! ¡Recomponte y concéntrate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una de las notas! ¡Aquí está el canal! Sigamos a visitar un botón norte. ¡Cambio de...! ¡Ya estás bien! ¡No punta el plan! Soy médico. ¡Atención! Se ha tomado el objetivo. ¡Cambio! ¡Soldados! 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 ¡Cambio! ¡Atención! Se ha neutralizado el objetivo. Repito, se ha neutralizado el objetivo. ¡Cambio! ¡Tenemos contacto visual sobre uso de lo enemigo! ¡Nuestra zona! ¡Cambio! 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 ¡Cambio!